La Fundación Caguayo en Santiago asumirá el grueso de las acciones del salón que por vez primera se extiende al oriente y Camagüey. De manera general ha sido una convocatoria muy bien aceptada en momentos en que las artes visuales necesitan de este oxígeno y como bien sabes Camagüey es un territorio que históricamente ha tenido un acumulado de creación artística trascendente siempre ha sido catalogado como un espacio donde la creatividad está en constante permanencia y con referentes artísticos muy importantes desde el punto de vista también de las artes visuales cubanas y desde el punto de vista internacional. Llega el René Valdés para oxigenar el movimiento de las artes visuales e incentivar la creación en una etapa pálida en salones y ejercicios expositivos. Los artistas piensan generalmente que el arte contemporáneo versa sobre las últimas manifestaciones que se están desarrollando. En este caso no son tan jóvenes porque el videoarte o el performance o el happening o la instalación son manifestaciones que ya tienen más de 50 años. Lo que sucede también es que podemos hacer un arte contemporáneo que sea un arte de ahora. Es decir, ¿contemporáneo con qué? ¿Con quién? Porque precisamente de eso va el término. Arte contemporáneo es el arte que se hace en estos tiempos. Puede ser desde la pintura tradicional, desde el dibujo, porque hay varios medios. Están los tradicionales y están los modernos. El artista cubano Rolo Fernández en una entrevista hace poco expresó que arte contemporáneo es el arte que expresa la realidad en la cual se vive. La segunda edición del Salón de Arte Contemporáneo René Valdés incluye en su programa conferencias que estarán a cargo de especialistas del Consejo Provincial de las Artes Plásticas en Camagüey y de la Fundación Cahuayo y la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba. Reconocidos proyectos de impacto en las artes estarán premiando en esta ocasión el Fondo de Arte Joven y Arte Morfosis. Quienes artistas están seleccionados para integrar este salón que se inaugura el viernes 6 en la Galería René Valdés Cedeño. Y una cosa muy importante es el hecho de que en esta vez en la plataforma de Arte Morfosis también se exhibirá el salón. O sea, ya la Galería René Valdés está mapeada desde el punto de vista tridimensional para que el día de inauguración no solo las personas de forma presencial puedan ver el salón, sino que también en todas partes del mundo puedan acceder a una plataforma digital de realidad virtual y poder ver las obras. 15 artistas pasaron el rigor del jurado que presidió Alberto Lesca y Merencio, Premio Nacional de Artes Plásticas. El grabado no está representado en esta segunda edición. Van a ver en el salón presencia de piezas con los nuevos medios, con las nuevas tecnologías. Hay videoarte, hay un poco de instalación también. Y en mucha menor medida entonces están las piezas tridimensionales como la escultura y las relacionadas con el grabado, que ni siquiera tuvimos presencia en un primer momento, o sea, que no hay ninguna pieza de grabado, lo cual también es indicativo de que sigue siendo una manifestación que lleva muchos procesos técnicos por el medio. Robert Mesa y Karina Sotomayor, Canal Cubano, de Noticias.